¡Cerrado! ¡No va a tener que buscar! Ya, ya superamos la ticama de la ticama No quiero ver a ninguna de las lomecanas ¡Ay no! A la verga, a la verga Ya llegamos primero, ¡que chingaron puta! Hoy de hoy, el bañito de nosotros Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Vamos a dar un baño en que sea Porque mi puchita no puede ser en baño suceso Tenemos que limpiarnos Pero ¿de quién es ese cloro? Para todos Madre, si podemos agarrar ese cloro Mi mami me trajo aromatizante Hermana, la yogi De la limpieza, hermana, voten por mí Gracias, mami Por traernos fabuloso Y aromatizante Gracias, papi Porque mañana me voy a andar pegando bien feo A ver ¿Traigo unos de agua? Sí, bebé Esto es Pendeja O sea, no, me gusta gastar otro cloro Para que salga Por respeto Pendeja Mira, voy Saca todo roja Por fin Échale del sol Dice aquí Dice que mi Acabo de que tu voz subió Y te tengo aquí en mis manos No puedo hacer un rato Pendeja No puedo decir Porque todavía no te amaron ¡Vamos!